La retención de 66 militares en Guaviare y el futuro de la paz en la región El 12 de agosto de 2024, la retención de 66 militares pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega del Ejército Nacional por parte de la Guardia Campesina en el Departamento del Guaviare, generó una profunda preocupación a nivel nacional. Los uniformados, capturados mientras realizaban labores de control y presencia institucional en una zona marcada por conflictos relacionados con el narcotráfico y la violencia armada, fueron liberados después de cuatro días de tensión. Contexto de la retención, un cerco humanitario La Guardia Campesina justificó la retención de los militares bajo el marco de un cerco humanitario, un término que, aunque sugiere acciones pacíficas, ha suscitado un debate sobre su legalidad y sus implicaciones. Este cerco se organizó como una forma de presión hacia el gobierno, demandando una mayor inversión social y una presencia estatal más robusta en la región. Es importante entender que la región del Guaviare ha sido históricamente una zona de difícil acceso para el Estado, con altos índices de pobreza, una débil infraestructura social y una presencia significativa de actores armados ilegales. Negociación y liberación, el papel de la comunidad internacional y local. La liberación de los militares fue posible gracias a la intervención de una comisión humanitaria compuesta por representantes de la ONU, la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, la Defensoría del Pueblo, y diversas autoridades locales y departamentales. Estas entidades actuaron como mediadores, logrando un acuerdo que permitió la liberación sin un enfrentamiento directo. Durante las negociaciones, tanto la comunidad local como los funcionarios hicieron hincapié en el carácter pacífico del cerco humanitario, subrayando que su propósito no era confrontar al Estado, sino más bien hacer un llamado urgente de atención. Sin embargo, este enfoque pacífico no disipa las preguntas sobre la legalidad de la retención de militares y el posible riesgo que esta acción pudo representar para su integridad. Implicaciones militares y judiciales. Tras la liberación, las fuerzas militares reiteraron su compromiso de mantener su presencia en la región, subrayando que su retirada dejaría a la población vulnerable frente a los actores criminales. Esta postura refleja el dilema constante entre la necesidad de control territorial por parte del Estado y las demandas de las comunidades locales por una mayor atención a sus necesidades sociales y económicas. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de la Guardia Campesina en la retención de los militares. Este proceso judicial es fundamental para determinar si el cerco humanitario, a pesar de su carácter pacífico, cruzó líneas legales que podrían haber puesto en peligro la vida de los uniformados. El futuro de la paz en el Guaviare. La respuesta del gobierno a estas demandas sociales será crucial para evitar la repetición de situaciones similares. El Guaviare, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en Colombia, enfrenta un futuro incierto donde la inversión social y la presencia estatal efectiva son esenciales para construir una paz duradera. El episodio de la retención de los militares subraya la complejidad de los desafíos en esta región y la necesidad de un enfoque integral que combine la seguridad con el desarrollo social y económico. Solo mediante un compromiso real y sostenido del gobierno se podrá avanzar hacia una estabilidad que no dependa únicamente de la fuerza militar, sino de un auténtico progreso para las comunidades locales. Este incidente debe servir como un recordatorio de las tensiones que aún persisten en regiones afectadas por el conflicto armado en Colombia y de la importancia de atender las raíces sociales y económicas que subyacen a estas tensiones para garantizar una paz sostenible. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias.